Música Muy buenas a todos y aquí Simio K Continuando con el gameplay de Alotsonline Y bueno, si, estoy nivel 43 Porque hice un pequeño Goblin Noval Y me compre el Pognoces de Experiencia Y lo utilice, bueno Bueno, acá, sigamos Acá, llegando aquí Apenas se utilizáis esa piedra Acá se ven y donde Este dragoncito Este dragoncito con ares de mariposa Y bueno, acá se le habla y ya está Encuentre el camino de la colonia Y hable con el antiguo Erfar Bueno, acá nos dan 500, o sea, nos dan poquísimo De repente porque ya es nivel 43 Dice En vista de todos En el centro de las ruinas Se rompa vuestra arma de guerra Bueno, ahí nos da una arma No vamos a romperla nuestra Acá venimos, hacemos aquí Este atajo este Y se rompe Y se valida Joder Acá validamos Y genial Bueno, ahora venimos aquí O sea, acá hay un montón de misiones Así que las vamos a aceptar Todas, bueno Pídale a Ciprián De Blizzard Que le han dicho al cazador de demonios Pedro Bueno, hay que preguntarle a varios tíos Y bueno, vamos a comenzar por acá arriba Bueno, mejor me pongo el rinoceronte Bueno, lo que... O sea, son un montón de misiones Voy a decir lo que me pide cada una Y las voy a hacer porque joder Para ir más rápido Bueno, acá Empezando por el de aquí ¿Qué dice? Al pedido de los histógrafos Calis Asuste cinco vándalos De las ruinas sagradas Bueno, hay que asustar unos tíos Que están acá abajo Por estas escaleras Allá abajo están unos tíos Ahí donde están Bueno, están allá abajo Estos tíos son los vándalos Hay que ir a asustarlos Con un objeto que nos han dado Con este Y ya está Y bueno, ahora acá Está Gela Hay que hablarle Y ya está Se valida Bueno, este tío que nos pide Encuentre la científica Sarvastakat En la ruta esa Bueno Acá Dice Traiga seis piedras de base Y seis piedras del muro Para este tío Bueno Hablamos a todos los que tengan Este signo de interrogación Para que se valide la misión Acá Bueno, acá está pronunciándose Bueno, en este En este episodio Ya conocemos El origen de O sea, para poder viajar Al pasado Y principalmente Esta es una tierra Extraña para nosotros Bueno, aquí todos son aliados O sea, no son aliados Si no son Amigos entre comillas Los del imperio Los del imperio Y los de la diga Y bueno, aquí sí O sea Eche, ¿no? Agua divina En las cuatro colonias Situadas en los cuatro En las cuatro esquinas De las ruinas Acá este tío dice Posicione dos faros En las ruinas Y informe a este tío Bueno Las misiones son O sea, son fáciles Solo que son largas Y además para O sea, hay misiones Que hay que ir allá abajo Ahí para matar Sus jabalíes Pero como es larga La bajada Y larga la subida Es un coñazo Bueno, ahí dice Asuste Los jabalíes Fantasmas Y mate Cinco Para esta tía Bueno Ya no tenemos nada Hay que hacer aquí Solo hay que hacer las misiones Bueno Esta es una columna Ah, no Esta es una columna Aquí está la otra Ahí al fondo está la otra Y la otra está Para allá Bueno, son cuatro Están en las cuatro esquinas Y bueno Acá, a ver Aquí no hay nadie No hay nadie ahí al fondo Así que No vale la pena ir hasta ahí Bueno, acá venimos ¿Y qué nos dice? Ah, un sapo Joder, es sapo Bueno, es un sapo Bueno, acá son fantasmas todos Recupere Uy, uy, uy Recupere Veinte carapazas Veinte carapasones de cangrejo Fantasma Veinte colmillos de saga Y... Caramba Veinte colmillos de jabalí fantasma Para este tío Bueno, aquí seguimos aceptando un montón de misiones Y bueno, dice Eh, eh O sea Eh Proponga sandalias En Sandalias de cuero A los fantasmas de Jipat Bueno, esos fantasmitos están Están abajo Uy, mirad las misiones que tenemos acá Son un montón Y bueno, acá dice Eh, pague vuestra Pague una ronda A la demanda de esta familia Bueno Hay que darle cerveza A los tíos que están ahí brillando Así Bueno Esta tía De cervejos fantasmas En treinta minutos Bueno Le damos la La cerveza Dice Bueno, voy a terminar Todas estas misiones Que ya habéis visto un poco De que se trata todas Es de matar bichos Hablarles Y como O sea No os preocupéis Porque si mismos Si estáis perdidos un poquito Mirad el mapa Y ahí está marcado todo el lugar Bueno, acá me dan cositas Joder Bueno Bueno, voy a hacer todas estas misiones Y regreso Y bueno Ya terminé Todas las misiones Que tenía que hacer Bueno, la verdad que ha sido Me he demorado como Un poquito más De una media hora Pero bueno Ahora vengo Y las valido todas Bueno Este tío me pedía Los cinco Bándalos Esos Que los he asustado Bueno, ya los he asustado Al final me dan un cofrecito Bueno, acá recupero Las seis piedras Esto sí Bueno, ya voy a validar todas estas Bueno La única que no he hecho Es esta La de este cabrón Si se puede decir así Porque dice Dice Muera Y vaya al purgatorio Y después Y después cuéntele Lo que ha vivido ¿No? Del purgatorio Joder Como yo me voy a Me voy a matar Para que este tío sepa Que pasa en el purgatorio Que se mate el tío Pero bueno La dejamos ahí Acá los veinte cangrejos esos Bueno Vamos aquí Validamos todas las misiones Y bueno Aquí este tío Que está caminando por aquí Le hablamos A ver Ahí está Bueno Las he hecho todas Lo malo O sea Lo que me extraña Es que me dan poca experiencia O será porque Como digo Está en nivel 43 Y de este mapa Se sale en nivel 42 O sea que Estoy como un poco Chetado ahorita mismo Pero no O sea Pero no tan chetado Porque Soy de nivel alto Pero mis objetos Son de nivel bajo O sea que Nivel 39 Por ejemplo esta arma O sea que Debo de conseguir armas mejores O armaduras mejores Bueno La reputación de aquí Si es genial Y sobre todo La de la siguiente zona A esta Es super Es genialísima Hay que hacerla Y bueno Bueno Terminando todas estas misiones Vamos Acá abajo O sea Acá bajito De las De estas Como Bueno Me falta Coger A los Me falta Coger 11 colmillos De De jabalí Estos Fantasmas Pero ojo La verdad que He matado Más de 25 Y solo 9 Me han tocado Bueno La probabilidad es extremadamente Bajísima O sea que Ya la haré Ya en un futuro Cuando esté aburrido Cuando Acá Aquí en estos 3 Fantasmitas Hay que darles Las sandalias Que nos ha pedido El tío de arriba Ahí va una Acá va otra Y acaba otra Bueno Se valida A la de arriba Pero antes Vamos a ir por aquí Entonces Yendo por aquí No sé Bueno acá están los sapos Ahí están los tíos Que han asustado Bueno Ahí va a ir las cosas No que ya Bueno Estas son Estas piedras de aquí Son las piedras de muro Que pedían 6 Y bueno Acá Yendo por aquí Encontramos a esta tía Que nos dice Oh Un muerto Alguien ha matado Al elfo Eric Bueno ¿Quién será? Entonces caminamos por aquí Por acá Y nos encontramos este El espíritu de la rabia Bueno Sigue las instrucciones Del espíritu De la No De la guerra Y mate el lobo El primer sacrificio Bueno Nos venimos aquí Nos cortamos la mano O que se cortará el tío Bueno Los vamos a padecer Le matamos Se ha sangrado Es extremadamente Glorioso Porque mira Muere solo Acá Y nos da los signos Del elegido Bueno Estos signos Hay que guardarlos Como oro Porque Con una cierta cantidad De estos Ahorita no me acuerdo Porque ahorita ya vamos a ir a ver Ahorita no me acuerdo Pero con una cierta cantidad Recién se va a poder subir O sea Acceder a la siguiente zona O sea que hay que Hay que O sea Guardar eso Como si fuera Olo Bueno Acá me pongo el cofrecito este Y me da Finura Pero bueno Ya A ver A ver Aquí Bueno Ahora Bueno Acá dice Sigue acá Ah bueno Son los colmillos Bueno Voy a regresar acá arriba Para ver Que es una misión importante Y regreso Bueno Ya estoy aquí Ya regresé Ahora bueno Vamos a Aquí a este tío Para darle eso De lo que hemos dado Las sandalias O las Los zapatitos A este tío A ver A ver Que nos da un pantalón Que está buenazo O sea Genial Bueno Me lo pongo ahora mismo Ahí está Y nada más Bueno Ahora Voy aquí Y ya Bueno Ya estoy ya por aquí Entonces Por aquí Se debe de validar Algo A ver Aquí Acá El cadáver De RIVAJ Y CARLAT Bueno Otro muertito Quien será El que está matando A ver Dice Encuentre El asesino Del elfo Erick El que hemos encontrado Pasa allá Y del orco RIVAJ Y CARLAT Bueno Continuamos Bueno Y Ether Con esas misiones Que he hecho aquí Ya se han terminado Todas Las misiones de aquí Bueno Acepto esta Que no he terminado Esta de los Colmios de jabalí Pero bueno No es importante Bueno Después seguimos Por acá Por el caminito Este que está Que está Claramente Visible Venimos por aquí Y acá encontramos El tercer cadáver El cadáver De Semillon Gromov Bueno Aceptamos Y joder Dice Encuentre El asesinado O sea El asesino De todos Estos tíos Que hemos encontrado Muertos Bueno Venimos por aquí Acá Y acá Encuentre la científica Sarva Bueno Esta es la científica Ahora dice Recupere cinco chispas De sapo De sapo Y de jabalí fantasma Bueno Para recoger Estas chispas Que pide esta tía Bueno Esta misión Si es importante Es de sol O sea Que es muy importante Para recoger Estas chispas Hay que primero Matar estos Por ejemplo Vengo así Joder Si tengo un montón De esos cabrones Bueno Ahí Lo mato Como se puede ver Hay un montón De repente Aquí ya termino Estas de los colmillos Estas que me faltan Bueno Se los mata A ver Te mueres Y se los mata Y recién Se utiliza El capturador De chispa Capturamos De chispa Y ya está Tenemos una De diez Bueno Así voy a capturar De los jabalíes Y de los sapos Y regreso Bueno Ya terminé De hacerles Sapitos Bueno La verdad que ha sido fácil Porque como acá hay un montoncito Así de sapos Los agarras Así todos En un solo En un solo grupito Pues pum Spameas esto Y después Este El torbellino este Y pum Los mata todo Bueno Acá validamos Y terminamos Esta misión Bueno Ahora nos vamos Para Bueno Seguimos el camino Ay bueno Como dije De repente Más de esos diez Me termina Esta misión Pero no Solo me han dado A cinco O sea Me siguen faltando Seis Bueno Acabamos Un tío Le encanta Vendarse Y bueno Encuentrele esto Encuentre Los asesinos Presumidos La familia temeraria Bueno Es una familia Giverling Que hay que encontrar Por allá Bueno Está Precisamente Está aquí En ese En esa torre Como saben Ahí Pero lo que me extraña Es que aquí Me falta algo A ver Bueno Seguimos el caminito Ah bueno Aquí Aquí está Lo que me extraña Bueno Acá Es este El espíritu De De la De la De la De la O sea De la Joder Del coraje Bueno Lo que hay que hacer Es que ese dragóncito Con alas de mariposa Nos convierte en serpiente Ah verdad Podemos hablar Parcel A ver Bueno Vamos Vamos Bueno Hay que esquivar Esos ogros Porque como Se puede ver ahí Me han bajado Mi vida Hasta 34.000 O sea Que de un golpe Esos tíos Me matan Entonces Hay que ir así Cuidadosamente Entre las hierbas Así Por los árboles O sea Bueno No es obligatorio ir así Así como estoy yendo Dando vueltas Así en los árboles Si no Uno se puede ir Solo Lo único que no hay que hacer Es que estos tíos Te vean O sea Te detecten Y te Bueno Y te den una hostia Bueno Que te va a matar Porque Empieza Se está Acercando mucho Se desacercando mucho Uy uy Bueno Nos damos un chapuzo Aquí Somos serpilas acuáticas Y bueno Salimos Y llegamos Vivitos Y coleando Acá Bueno Nos desconvierte Entonces acá Nos da Otro signo Del elegido Y aceptamos Bueno Este tío Nos dice Cazador Le dice Atire Un ogro Fantasma Hacia los cazadores Del clan Castan Bueno Hay que Solo que Estos son los ogros Hay que Hacer uno De estos Ogros Fantasma Para que ven Aquí Y a estos tíos Le den Le den Una paliza Que nunca va a olvidar Ahí Chac Bueno Aquí lo matan Les ayudo Un poquito Un poco Las nachas Otro fantasma Muerto Y bueno Fácil Bueno La verdad que yo Solito lo hubiera Podido matar Pero bueno A ver acá Y aquí nos da Un hacha Que está Joder Está horrible Mira Daño por segundo Menos 15 Joder ¿Quién se va a poner Esto? Bueno ¿Qué dice? Recupere 15 huevos De sapo Y 15 colmillos De lobo Fantasma Bueno A estos tíos Les encanta Cogerse Cosas extrañas De los animales Bueno acá Espíritu del coraje O sea Hay que reflexionar Por lo que nos ha dicho Ese tío Y bueno Acá dice Bueno Acá dice La vía del elegido Es bien difícil Tiene muchos ¿Qué se llama? Tiene muchos peligros Pero al final Va a ser un dios Bueno Bueno aquí la historia Es que La liga y el imperio O sea A todos los que llegan aquí Les dan por misión Traer la paz A Aloth O sea A todos los Aloth Y Para que La liga y el imperio Se concentren En su verdadero enemigo Que es Los demonios Bueno 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 Aquí los demonios Todavía no vamos a encontrar ninguno Aquí la mayoría son fantasmas Bueno Todos son fantasmas Como hay ahí Losos Lobos Hasta los PNJ De aquí son fantasmas Bueno Bueno este solito Un jibberlin solo Bueno aquí Ya Validamos este tío Que dice Dale su merecido Al necromántico Jabber Usernat Y matenlo Bueno ese necromántico Es acá Bueno Este dragoncito Todavía no nos va a dar El portal Porque necesitamos Terminar una misión Importante Que es acá En esta Acá en este Como en esta ciudad En este campo De aquí Bueno acá Este es el jaber este Le decimos Oh joder Acá nos dice Recupere 25 amuletos De fantasma De rateros Y de Y de capitanes espectrales Bueno son Son O sea ladrones Bueno son estos Son goblins Fantasmas Y acá dice Asegúrese que Erik Está vivo Y está en la colonia Bueno Aquí Igual que En la parte de aquí Acepto todas las misiones Que encuentre Por ejemplo este tío Nos dice Recupere 5 signos De orcos En Jipat Bueno Estos signos No son los signos De las coronas Joder Si no son los signos De unos orcos Nómadas O sea Orcos O sea Que no son Del imperio Ni de la liga Que están Aquí Al sur del mapa Bueno Voy a entrar Este goblin oval Y regreso Bueno Acá continuamos Le vale Bueno Acá como dije Todos son fantasmas Son feos Se muerde La sentinela goblin Bueno Hay que matar La sentinela goblin Que está Para allá Y bueno Ya creo que Ah no Me falta estar Bastante bien Bueno Ahora nos vamos Para O sea Entramos Acá Al este Al Ah bueno Bueno Acá arriba Vamos aquí Acá como esta Casa Hotel Posada Que será Joder La verdad Que tiene estilo Estilo monumental Y bueno Acá Le aceptamos Ahí está Bueno Este estilo Que le encontramos Muerto Para allá Bueno Ya se ha revivido Acá dice Localice La arena Ilegal En el bosque Bueno En esa arena Se pueden matar O sea Se pueden matar Pero bueno Esta no es la misión Esta es la de nivel 42 Bueno Acá Como se puede ver Ya estoy recogiendo Mis recompensas Del goblin oval Bueno Y esta invitación Hacia el pasado Es la misión De nivel 42 Bueno Como estoy en nivel 43 Y todavía no Termino esta zona Ni la siguiente Entonces Todavía no la vamos a coger Bueno A ver Mi goblin oval Bueno Gane 3 Joder Tanta basura Que tengo En el inventario Voy a venderlo aquí Hola señora Rato Y todo esto En un solo En un solo gol Bueno Vendemos todo esto Bueno Esta chita La voto Porque ya no me sirve Esto Esto también Y bueno Ordenamos un poquito Y ya está Bien Acá Seguimos Tomando misiones Ah bueno Como veis que subí nivel Con los rubíes Seguimos por acá Aumenta el daño infligido De 15% Y acá en estos puntos Como ya dije Me los voy a guardar Para el nivel 47 Ok Dice Compre un fragmento De Silex A Boris Y registre O sea Y Grabe la conversación De Sergei Y Gorislav Bueno Acá Que es esta cajita Que hay acá Que hay aquí Joder No hay nada Bueno Acá Seguimos acá La Esta misión Ah no Está acá afuera Joder ¿Qué hay en estas cajas? Ahí se Ah los signos Ah los signos De los orcos Bueno Son cinco signos Bueno acá dice Eh dice Ayude a tres Tres ciudadanos De la liga Romeo La 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 Bueno son Son un montón De tíos Bueno acá Joder Como ves Un montón Son cinco familias Bueno A cada una Le debo de dar O sea Son cinco ciudadanos Y a cada uno Le debo de dar Un objeto Preciso Bueno Son estos cinco Son estos que están alrededor Y bueno Como habéis podido ver Ya se nos ha llenado De nuevo Todo de misiones Y bueno Seguimos por acá La familia Sensible Acá Inspecte las ruinas Jun Al sudoeste De la vía Maldita Bueno Bueno acá Una de las misiones Para ayudar A esas ciudadanos Es recoger Cinco flores salvajes Otro es Traer a Bueno Llevar a este tío Unas sandalias Para este Jibberling Que no se No se consiguen Joder Yo me olvidé Ah no Dice Pídale a culo Pero Bueno acá dice Y una linterna de maná Bueno Bueno Voy a comenzar Estas misiones Como ya dije Voy a matar A los goblins Están Caramba Joder Tío Bueno apreté escape Para sacar del mapa Pero al mismo tiempo Cancelé la invocación Del cerdito este Del jabalí Del jabalí Del rinoceronte Bueno Hay que matar A estos goblins Bueno Estos no Sino Los que están Uy Joder Una calavera Dios Ya empezaron a invadir Nos las calaveras Bueno Este es un traje Así que no se asustéis Bueno Voy a matar Estos lobos Los sapos Estos Hasta que me den Sus huevos Bueno Veinte huevos Me piden Veinte colmillos También debo de matar Acá Estos goblins Bueno Y voy a recoger Bueno Voy a ir Donde se recogen Esas flores Para Para el tío Se parece elfo Bueno Me he roto las piernas Bueno Las flores Se consiguen En esta isla Donde hay como Este tótem Ahí está Como una Una columna Aquí Ahí Bueno Al principio Yo no sabía Donde era Pero Después dije Por favor Alguien me puede decir Donde conseguir Esas flores Y acá me dijeron Bueno O sea Eso no sabía Antes de que Como antes Digo O sea Antes Antes Cuando recién apareció Alots Y la actualizas A nivel 40 A nivel 42 De aquí No O sea No te marcaban Bien Como está marcado Ahora esto Entonces Ahora si te lo marcan Entonces ya sabes Donde está Bueno Termino estas misiones Y regreso Y bueno Terminando de matar A los cerditos Esos Para Para los colmillos De 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 jabalí Aquí En esta zona Donde justo estoy yo Está el tesoro El tesoro De Jipat Bueno Acá Ya bueno Ya lo he encontrado Lo activamos Y como ven Siempre nos da Un paquete muy importante Y un cofre Que nos da Un objeto al azar Pero vamos a decir Si tenemos suerte Y nos toca el bonus Y no nos toca el bonus Bueno En estos cofres Pueden tocar Bonuses de Bonuses de Que se llama De De reducción En la tienda Y bueno Bueno Que se llama Voy a O sea Voy a utilizar Ah Ya no tengo Ah si tengo la piedra Bueno Voy a utilizar esta piedra Para venir aquí Y aquí Validar la misión Esta Esta de De las sandalias Estas Bueno Hay que venir aquí Y pedirle las sandalias Para darle a los jibberlins Que están acá En el campamento Este Bueno acá le pedimos Bueno le compramos 39 piezas de O sea 39 monedas De De plata Entonces está baratito Para unos zapatos Bueno Joder Acá Y sobre todo Para el jibberlin Que son 6 Ah no Son 3 jibberlins Entonces son 6 zapatos O sea 3 pares de zapatos Bueno acá nos da Esto bueno De pociones Que la verdad Que no sirven Nunca Nunca yo Las he utilizado Las únicas Pociones que yo utilizo Y que las Y las que hago Son estas De estadísticas Por ejemplo En este momento Como veo que Mi finura Está hasta las patas Está hasta el suelo Dice El daño físico Reducido De 7,23% Joder Estoy Más malo Que joder Bueno Por eso me he hecho Una de finura Y ya no me voy a liar La de destreza Porque mi destreza Está a 10% Eso está genial Eso está Está normal Mi suerte Está a 9 O sea Esto está pésimo Eso debe subir Al menos hasta 30 Y la finura Bueno Está Joder Bueno Esto ya aumentará Con los stats Y como ahora Estoy nivel 43 Y en una zona Nivel 40 A 42 La ropa También no es Muy buena Que digamos Bueno Llego aquí Termino las misión Que hay aquí Y regreso Y bueno Hey Estaréis diciendo Joder Pero ese tío Que hace en el En el barrio Bort Y bueno Lo que hay que hacer aquí Es comprar Como ya tenemos Las 5 flores Las sandalias Para los chivelins Nos falta la linterna De maná Para el tío ese O para la tía Bueno Esa linterna de maná Está acá Recordáis En estas Alcantarías Que hemos estado En el nivel 5 6 8 Bueno Si os recordáis Los viejos tiempos Cuando estaba aquí Con un mongolito Ahí diciendo Pero no tengo nada Que decir No sé Que decir Y bueno Acá Bajamos Bueno Voy a bajar Estoy bajando Y cuando llega Y cuando llega hasta abajo Bueno Bueno Yo estoy acá Abajito Entonces Lo que hay que Venir a comprar aquí Es la linterna de maná Y esa linterna de maná Lo venden Estos Recordáis Estos tíos Estos comerciantes Todos malos Estos vándalos Joder Y esquiva Uy otra vez Joder En fin Bueno Acá es esa Mila Furibar Bueno A esta tía Se le compra El objeto Que queremos No te lo esperabas Esa Bueno Aquí También Acá se le compra Bueno Está acá En cambio Está a dos de orito Bueno Baratito Para un objeto Y Validamos Esa misión Bueno Ahora nos regresamos Dos minutos Joder Bueno Regresa Jpad Bueno De paso Bueno De paso Me he ido a comprar Un bonus De experiencia A ver Cuanto me da Con este evento A ver Ah Claro Por experiencia No afecta A los pergaminos De estos huevos 35.000 de experiencia Bueno Más precisamente 34.980 de experiencia Y bueno Nos ayuda un poquito Bien Voy a Regresar a Jpad Voy a terminar De conseguir Los huevos Los huevos Ya conseguí Los huevos De sapo 15 Me faltan Los colmillos De lobo Y los amuletos De los fantasmagóricos Que debo de conseguir Los goblins Y regreso Bueno Aquí estamos De vuelta Bien Entonces Ya terminé De hacer Todo lo que tenía Que hacer Bueno acá Y acá hay un cerdito Que hay que darle Una patada Bueno Esa es una misión Que hemos cogido De ahí Bueno Solo se acerca Dame al culo Y lo Otra más Ah no Otra más O el cerdito Acá Caramba A tu casa Bueno Ahí está ese cerdito Bueno Lo siguiente que hay que hacer Después de patar al cerdo Es ir y grabar La conversación Entre Sergei Y Gorislav Bueno Esos tíos Están acá abajo Están justo acá Creo que es este Estos tres tíos Que están caraditos Estos de acá Ah no Ah no es este de acá Ah no Joder Dios Ah ¿Dónde está? Joder Bueno Será este Bueno Vamos aquí Acá Ah claro Acá hay que comprarle El fragmento de Silex Bueno Le compramos Cinco de oro Y genial Después Ahora vamos aquí A este Tear Acrobat Y le damos Los cinco signos De orcos Que hemos encontrado En esas cajas Que hemos estado abriendo Genial Nos da un cofrecito Bueno Ahora Estoy perdido Bueno Ahora vamos ahí Uy A la calavera de nuevo Dios mío Un templario Él fue nivel 42 Bueno Ahora nos vamos aquí Acá Este Espíritu del coraje Y este tío Nos ha pedido De nuevo Como en el anterior Cortarnos La mano O sea Cortarnos Cualquier parte Del cuerpo Que salga sangre Y para Hacer salir Este fantasma goblin Bueno Lo matamos Como es fácil Bueno Lo matamos A ver A ver Y después Vamos a ir a validar La misión Que tiene este tío De los huevos Y de los colmillos De lobo O sea Los huevos de sapo Y los colmillos De lobo Oh joder Bueno Acá lo matamos Rápido Estos tíos Ya está Genial Lo matamos Y se valida Esta misión Bueno acá Genial Es el elegido Y Dios Y ya está Genial Bueno ahora Venimos acá Validamos Me cubro un poco la vida Porque no me gusta estar con la vida Así Que no esté llena Bueno acá Nos da Bueno Nos da comidita Es para curarnos Y bueno ya está Ya terminamos las misiones De todito esto Ahora nos Seguimos haciéndolas de acá Bueno ahora nos vamos Aquí Acá normalmente se ha validado Aquí Este dragoncito recién Después de haber cortado la mano Y matar a ese tío Ese goblin que ha aparecido ahí Venimos acá Y le hablamos a este tío Pídale informaciones Sobre la vía Sobre la vía Del elegido A este tío Bueno Ya nos Acá dice Pedirle Pedirle información Sobre la vía Del elegido Le decimos Se acepta Y nos da el portal Bueno aquí ya podemos Teletransportarnos Donde queramos Bueno ahora Vamos a Uy aquí está esa Wendy Si os acordáis Wendy es la cabrona Que me Que me esperaba Que Gentilmente Gentilmente Cuando llegué la primera vez A A CETEP Y bueno Vamos Bajamos por aquí Bueno por aquí Perdón Ahí estáis viendo El mapa Acá está la arena Esa ilegal Que hay que Que hay que O sea Denunciar Bueno aquí está ese RIVAJ ECHARLAT Acá hay que decirle Ay hijo puto ¿Qué estás haciendo? Este es ilícal Acá así Clac Y acá dice Sobre orden de RIVAJ ECHARLAT Posicione Sentinelas Chamánicas Alrededor De esta arena Bueno Hay que ponerlas En las cuatro entradas Acá hay una Uy mira La verdad que es feo Es un ogro Con Con cabeza De caldero Y bueno Acá hay una Acá hay otra Joder No sé por qué Aparecen Dos Dos iconos Bueno Acá podéis venir Con vuestros amigos Con los de la liga A O sea A daros Fuerte y flojo Porque Acá si se puede Este es el único lugar En toda Jipat Que se puede hacer Pelea Bueno Ya hemos hecho esto Ahorita activo Estos cofres Que me han dado Bueno acá Así Clac Y ya está Terminamos estas misiones Bueno Ahora nos vamos Aquí ¿Qué nos falta? Dice Ah claro Debemos Grabar esa conversación Pero joder ¿Dónde? La verdad es que está Un poco fail eso O será en modo fantasma No sé La matanza Tía porque está acá Joder Y los carros Que pasan Como Joder Ah bueno Aquí No Acá no Joder Estoy perdido Joder Bueno A ver A las misiones que tengo Matar al A ese El tío A ese Ah claro Me falta Darle los objetos Que he cogido La linterna de maná Las cinco flores Y los zapatitos A los tíos que están ahí arriba Bueno Voy a matar primero Esta sentinela goblin Que está por aquí Ahí está También tenemos que Verificar esta misión Esta sentinela goblin Hace aparecer A A Muchos A muchas cosas O sea que Os voy a mostrar un truquito Para matarla Fácilmente Esta sentinela Aquí está Sentinela goblin Bueno Si sois Bueno El truco es No es tan difícil Solo que ir así Pegarse E irse Una buena Una cierta distancia Porque aparecen después Bichos ahí Entonces Ya que está aquí Oh joder Bueno Aparecen acá Dios Bueno Los matamos No me lo esperaba Porque antes Se aparecían los dos ahí Hasta que Joder Se los podía Matar fácil Bueno Lo matamos Y todos felices Bueno Ahora nos vamos Acá A validar esta misión Aquí Y bueno Ya estamos Nivel 43 Dos niveles más Y se nos quita La reencarnación Ahí ya vamos a Poder morir Con gusto Si es que se puede decir así Porque ya no vamos a perder Ya no vamos a perder Experiencia Al morir Joder Por eso me ha dado la vuelta esa Bueno Acá vemos Acá Le damos esto Y Genial Dice Mate Lobo blanco Fantasma Y traiga su cabeza A Effar Bueno Este tío Bueno Ese lobo blanco Está acá arriba Ya vamos a ir Ahorita Acá hay una misión Aquí Después se valida Esta misión Una tía acá escondida Dios Me estaba espiando Bueno acá Que dice Los Los utensilios robados Recupere la caja de utensilios De Babur Babur El Ábaro Bueno Así se llama No es mi culpa Si le dan nombres extraños Y nos vamos Para acá arriba Bueno Voy a entrar a esa casa Joder Me he ido por el lugar equivocado Joder Bueno La verdad que Como ya soy nivel 43 O sea Un nivel más De lo que debería de salir De esta zona Las misiones Ya no me dan Tanta experiencia Como deberían darme Joder La verdad que es justo Porque si no Puf Todo el mundo estaría A nivel 51 Al toque Si se compra Full bonus De experiencia Joder Bueno vamos acá A empezar a darles Los objetos Que piden Bueno acá A este tío Le damos la linterna A feliz Oh que feliz estoy Bueno acá A este tío Que me da la misión Bueno vamos a ir A darle las flores Al tío Al elfo Que está por aquí Damos la vuelta Aquí A este elfo Le damos las flores Las flores románticas Y está feliz Ahora vamos Aquí a estos jibelines Y le damos los zapatitos Bueno el zapato Y toma tus zapatos Y se valida la misión La de acá Entonces Ahora vamos Joder pero me extraña ¿Dónde está para Registrar esa Grabar esa conversación? Joder La verdad que me he perdido Bueno a ver acá Le damos aquí Toma tío Y nos da unos Unos brazaletes Bueno me los voy a poner Sobre la demanda De Víctor Tebrel Dolovín Tome tres signos De elegido A tres ciudadanos De la liga Bueno fácil Acá hay que Bueno Me voy a poner esto Y activo los cofres Estos para que me Equilibren Las estadísticas Joder Ojalá es que me den finura Porque necesito eso A gritos Joder Y no me da bueno Ahora Recordáis a los tíos Que le hemos dado A esos objetos Bueno ahora hay que Pedirles un signo Del elegido A cambio Bueno No los van a dar Gratis Por supuesto Dice Obtenga un brazalete Grabado de Casper El Goblin Fantasmagórico Y tráigalo a Romeo A este Romeo de ahí Bueno Ahora nos dan Otras misiones Bueno este tío ¿Qué nos pedirá? Bueno Dice Traiga ocho pieles De jabalí Fantasma A esta familia Bueno y la última Y tercera Bueno tercera y última Es esta tía A la que le dimos Uy joder A esta tía Que dice Muestre el amuleto Del temeroso Osea del temerario En una gallina A proximidad de los lobos Y haga vuestro informe Bueno esta misión Es un poco chistosa Porque lo que hay que hacer Es con este amuleto De los temerarios Hay que dar poder Osea Hay que dar poder A una gallinita Bueno estas gallinitas Tantas Ahí Aleteando Y comiendo su maíz O que estarán comiendo Bueno aquí están Y este pobre lobo Va a pagar los platos rotos Bueno A una gallina Le damos el amuleto Osea cualquiera de las tres Le damos el amuleto Y se convierte en super gallina Y acá Bueno Pum Lo matamos más fácil Y ya está Joder Bueno Ahora el brazalete Del goblin ese El goblin que nos ha pedido Para el elfo ese Bueno El brazalete está Aquí Acá no está marcado Aquí Y a ver Cruzando esta arena Espero que no haya nadie Para que me reviente la cara A ver Uy joder Dios Que niveles son 41 42 Bueno acá Por ejemplo aquí Podría atacarlos Pero joder Mejor me voy Que tal Esos tíos me atacan Bueno Y como soy reencarnación Joder Me matan Bueno acá se están peleando Dos contra uno Me uno a la fiesta Que decís Pum Joder Uy Aparece acá No tía Jaja Bueno acá Este goblin Está acá Lo matamos Y nos da su Barzalete Bueno De dos golpes Tres Y se muere solito Con sangrado Bueno Así Y nos da el Barzalete Bueno Voy a matar A los jabalíes Para que me den Las ocho pieles Que me pide Este tío Voy a Voy a ¿Qué se llama? ¿Qué se? Bueno Bueno Voy a conseguir Esos pieles de jabalíes Y creo que aquí Termino este vídeo Porque Ya van a empezar Otra oleada De misiones Que quiero Explicarlas mejor Y bueno Espero que os haya gustado Like, comentad Y suscribiros Ya La cosa se pone chunga Porque a partir de aquí Ya Bueno en este mapa No Sino en el siguiente Y en el siguiente La pelea va a ser muy dura Y bueno Y hasta el siguiente Vídeo Drop the beat